Buenos días compañeros y profesores, yo soy la doctora Marta Estrella, mi asesora es la doctora Hilda Hernández Sánchez, el día de hoy vamos a revisar el Journal Club titulado Prevalencia de Asociación entre Hermatitis Atópica, Sensibilidad a Alimentos, Alergia a Alimentos y Alergia a Alimentos Prodada por Reto, y es una revisión sistemática y un meta-análisis. Y bueno, hablando del autor y la revista de este artículo, la revista es la The Journal of European Academy of Dermatology and Venerology, y el autor principal es la doctora Christensen, la cual trabaja en el departamento de dermatología del Hospital Universitario de Copenhagen en Dinamarca. La revista tiene un factor de impacto de 9.22, y hablando pues un poco de la introducción del artículo, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por prurito intenso, piel seca y lesiones eczematosas recurrentes. Hablando de la alergia alimentaria, esta se desencadena por la exposición a un antígeno alimentario, y puede manifestarse como urticaria, angioedema, síntomas gastrointestinales, problemas respiratorios y o anafilaxia. En pacientes con dermatitis atópica recurrente, el eczema puede empeorar en horas o días cuando se está expuesta a un alérgeno alimentario, mientras que la exposición reducida o la exclusión completa de los alérgenos alimentarios pudiera mejorar o prevenir la dermatitis atópica en la infancia. Antes se pensaba que la sensibilización primaria a los alérgenos alimentarios se producía de manera principal por la exposición por vía digestiva. Sin embargo, ahora se reconoce que la sensibilización alimentaria puede desarrollarse también después de la exposición primaria a los alérgenos en la piel. Las personas que tienen una sensibilización y alergia alimentaria menudo tienen un deterioro también de la barrera cutánea, incluso sin tener dermatitis atópica recurrente. Y la dermatitis atópica parece que puede aumentar el riesgo de desarrollar sensibilización y alergia alimentaria de manera dependiente de la gravedad de la dermatitis atópica o del deterioro significativo de la barrera cutánea. Y bueno, sabemos que la piel se puede ver dañada debido a múltiples factores, entre ellos los que más destacan es la reducción de la cadena de lípidos esenciales, como son las ceramidas, pero también debido a una reducción de elementos cruciales para la barrera cutánea, como es la proteína de la filagrina. La barrera cutánea disfuncional puede a su vez permitir que los alérgenos alimentarios se absorban y lleguen a capas viables de la epidermis. Esto puede facilitar la sensibilización, recordando que la sensibilización es ese proceso inicial en donde el sistema inmune va a dar o va a producir anticuerpos específicos para un alérgeno. Y la dermatitis atópica y la alergia alimentaria también van a compartir las vías de inflamación. Estas son de tipo 2 y se van a caracterizar por niveles elevados de IgE, eosinofilia y también infiltración de células auxiliares de H2. Y una mejor comprensión de la prevalencia exacta de la dermatitis atópica, de la sensibilización alérgica alimentaria, de la alergia alimentaria, también nos van a ayudar a realmente comprender esa asociación entre ellas para poder priorizar estrategias de manejo a nuestros pacientes. Y también es importante para comprender un poco más acerca de la enfermedad. En esta revisión sistemática y metaanálisis se determinaron tres cosas principalmente. La primera fue la prevalencia de sensibilización, alergia alimentaria y alergia alimentaria por prueba de reto en adultos con dermatitis atópica y en individuos de referencia. Y también viceversa, la prevalencia de dermatitis atópica en niños y adultos con sensibilización, alergia alimentaria y alergia alimentaria probada por reto, así como también en individuos de referencia. También se vio la fuerza de asociación entre la dermatitis atópica, la sensibilización alimentaria y alergia alimentaria probada por reto. Antes del inicio del estudio se desarrolló un protocolo, el cual se registró en el Registro Prospectivo Internacional de Revisiones Sistemáticas y los individuos se clasificaron de la siguiente manera. Los pacientes con sensibilidad alimentaria se definen como aquellos que tienen una prueba de punción cutánea o una prueba de parcha atópica positiva o cuando la medición de los anticuerpos séricos de IG específicos eran mayor de 0.35 kiloneadas por litro. Y la alergia alimentaria cuando una reacción clínica adversa a los alimentos fue autoinformada o fue documentada por un médico. La alergia alimentaria probada por prueba de reto, en este caso se hizo una provocación alimentaria oral abierta positiva o que tuvieran una provocación alimentaria positiva simple, ciego, controlada con placebo. Se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis de acuerdo con las pautas de los elementos de informe preferido para revisión sistemática y metaanálisis, que son PRISMA. Los autores realizaron la búsqueda de forma independiente en dos bases de datos, que son PubMed y Enbase, hasta el 23 de octubre del 2021. Los títulos y resúmenes se seleccionaron de forma independiente para los estudios relevantes y se eliminaron los duplicados. Se recuperaron los artículos de texto completo, si incluían pacientes con dermatitis atópica, con sensibilidad alimentaria, alergia alimentaria y alergia alimentaria por prueba de reto, o se examinaron individuos con dermatitis atópica. Si más de un estudio se examinaba, bueno, se examinaban las mismas cortes, se incluía el estudio que presentaba los datos más completos y una publicación, una corte mayor de individuos en un estudio prospectivo que tenía varias publicaciones de seguimiento. También se identificaron estudios adicionales a través de búsquedas manuales, según las listas de referencia de los artículos de revisión que fueran más relevantes. Y hablando de los criterios de inclusión y de exclusión, bueno, se incluyeron estudios que reportaron una prevalencia de sensibilidad alérgica, alergia alimentaria, alergia alimentaria por prueba de reto en individuos con dermatitis atópica y viceversa. Estudios que examinaron las asociaciones entre dermatitis atópica con sensibilidad alérgica, alergia alimentaria y alergia alimentaria por prueba de reto en comparación con individuos de referencia sin dermatitis atópica o igual con las mismas variables. Y los criterios de exclusión eran estudios que incluían menos de 25 casos o estudios de ensayos clínicos publicados en un idioma que fuera diferente al inglés. No se establecieron tampoco limitaciones en cuanto al año de publicación, edad de los participantes del estudio, sexo o país de origen. Y los tres autores extrajeron de forma independiente los siguientes datos de cada estudio que incluían la región del estudio, el año de publicación, el diseño del estudio, el tamaño de la muestra, método diagnóstico utilizado para las cuatro variables, el método de prueba de sensibilidad alérgica, la edad de participantes, el sexo, la gravedad de las diferentes variables, la actividad clínica, la edad de inicio, los antecedentes, asma concombinante o rinitis, estado de mutación del gen de la filagrina, experiencia de anafilaxia, alergias alimentarias específicas o alergias distintas, distinta de la alergia alimentaria y polisensibilización. También la dermatitis atópica y sensibilidad alérgica, alergia alimentaria probada por Reto, se definieron como diagnosticadas clínicamente si estas habían sido diagnosticadas por algún médico o autoinformados si el diagnóstico se basó por un cuestionario o por una entrevista. La alergia alimentaria y la sensibilidad alérgica se estratificaron mediante métodos o pruebas diagnósticas como son las pruebas del parche, de PRIC o niveles estéricos de IgE y los niños se subdividieron en grupos de edad que eran de 0 a los 2 años, de 2 a 4 años, de 4 a 6 años y de 6 a 18 años. Y leche, huevo, maní, trigo y soya fueron las únicas alergias alimentarias específicas que se extrayeron de los estudios debido a que estas eran las más frecuentes. En cuanto al análisis estadístico, se utilizó el STAT direct para realizar un metaanálisis para obtener estimaciones agrupadas en la población general y en los subgrupos específicos y los análisis solo se realizaron si tres o más artículos tenían los datos disponibles. La heterogeneidad para cada criterio de valoración se evaluó mediante Cochrane Q y las estadísticas de IDOS, las proporciones combinadas y la razón de momios combinados con intervalo de confianza de un 95% se calcularon mediante modelos aleatorios con métodos de Dersimonian Light y debido a una heterogeneidad de los estudios de IDOS mayores del 75%, el sesgo de publicación se evaluó mediante gráficos de embudo y todas las pruebas estadísticas fueron bilaterales con un valor de P menos de 0.05. Se identificaron y se seleccionaron un total de 8.685 artículos de las dos bases de datos que ya mencionamos, se eliminaron los duplicados dejando 6.996 artículos no duplicados, de los cuales 813 artículos se sometió a una revisión de un texto completo según el título y el resumen y de estos se incluyeron 585 estudios que tenían un análisis cualitativo y 465 con un análisis cuantitativo. En general, pues se incluyeron ya 320 estudios en el análisis cuantitativo y 246 estudios se incluyeron en la categoría de individuos con sensibilidad alérgica, alergia alimentaria o alergia alimentaria probada por prueba de reto en pacientes con dermatitis atópica. Y bueno, aquí tenemos básicamente el análisis cuantitativo. Podemos ver que los pacientes que tenían dermatitis atópica en el recuadro A, podemos ver la diferencia entre los individuos de referencia y los que tenían dermatitis, presentando los pacientes con sensibilidad alérgica hasta un 48.4%, alergia alimentaria hasta un 32.7% y alergia alimentaria probada por reto hasta un 40.7%. También en este lado podemos ver cómo aumentaba la prevalencia según la gravedad de la dermatitis atópica en sensibilidad alérgica y alergia alimentaria. También tenemos que había una disminución según la estratificación de décadas de sensibilidad alérgica, alergia alimentaria y alergia alimentaria probada por reto en personas con dermatitis atópica. También el examen de prevalencia de sensibilidad alérgica, alergia alimentaria y alergia alimentaria probada por prueba de reto aumentaba una tendencia de aumento dependiente de la gravedad de la dermatitis. Y se vio también que los niños con DEA tenían una prevalencia agrupada mayor en el grupo de cero a los dos años. Y básicamente en esta tabla, que vienen todos los datos demográficos y la prevalencia, podemos ver que la mayoría o fue mayor la sensibilidad alérgica y la alergia alimentaria en todos los estudios en los que se revisaron. De las regiones en donde tenían más estudios eran países de Europa y el diseño de estudio más frecuente fue un estudio de tipo transversal. Y el método diagnóstico, el que fue más utilizado en los estudios, fue un diagnóstico clínico, tanto para dermatitis atópica como para las demás variables. Continuando con la tabla, en el análisis cuantitativo ya hemos mencionado que el grupo de edad en el que hubo una mayor prevalencia fue el grupo de niños de cero a dos años. Y también la gravedad de la dermatitis fue mayor en pacientes que tenían una gravedad de moderada a grave en dermatitis atópica. Así como los alérgenos alimentarios específicos, los que tenían una mayor prevalencia fueron de huevo y de leche. Y bueno, hablando del análisis cuantitativo, la prevalencia combinada de dermatitis atópica con las diferentes variables fue de sensibilidad alimentaria hasta un 51.2%, alergia alimentaria de un 45.3% y alergia alimentaria probada por reto hasta un 54.9%. Esto quiere, bueno, la diferencia entre prevalencia combinada y prevalencia agrupada es que la prevalencia combinada va a ser una prevalencia entre dos enfermedades, en este caso alérgicas, que es la dermatitis atópica y cada una de ellas, y la prevalencia agrupada va a ser solamente evaluando una sola enfermedad, que esto va a ser en pacientes con referencia, en los cuales la sensibilidad alérgica era de un 24.4%, la alergia alimentaria un 17% y la alergia alimentaria probada por reto hasta en un 30.6%. Vemos que obviamente pues hay una disminución de la prevalencia en personas de referencia sin dermatitis atópica. Los niños que tenían sensibilidad alérgica, alergia alimentaria, tenían una mayor prevalencia combinada de tener dermatitis atópica con sensibilidad alérgica de hasta un 54.8%, en alergia alimentaria un 47.5% y en los adultos la sensibilidad alérgica era de un 34.7% y la alergia alimentaria hasta un 26.1%. En esta revisión sistemática y metaanálisis, estas tres variables fueron muy comunes en personas con dermatitis atópica y las probabilidades aumentaron de cuatro a cinco veces en comparación con las personas de referencia que no tenían dermatitis atópica. De manera similar, la dermatitis atópica fue muy común con estas tres variables y la asociación en general fue más fuerte para los niños y en pacientes que tenían formas graves de dermatitis atópica. Este estudio confirma que la prevalencia de sensibilidad alérgica y alergia alimentaria en pacientes con dermatitis atópica realmente es mayor conforme va aumentando la gravedad de la dermatitis y esto se puede ver debido a que una barrera cutánea alterada en la dermatitis atópica grave va a facilitar la entrada o la sensibilización a los alimentos. También se encontró que hay una menor prevalencia de alergia alimentaria en individuos que tienen dermatitis atópica y cuando ambos diagnósticos fueron autoinformados, que fue hasta un 22.4%, que cuando la dermatitis atópica se realizó por un diagnóstico clínico. También se encontró una mayor prevalencia entre dermatitis atópica en individuos con alergia alimentaria por prueba de reto cuando ambos diagnósticos se hicieron por un médico y en comparación de cuando fue diagnosticada clínicamente la alergia alimentaria por reto en conjunto con dermatitis atópica por un autoinforme. Y sabemos que, ya hablando de la discusión, una reducción del nivel de filagrina epidérmica pues sí es un factor de riesgo importante para desarrollar dermatitis atópica y esto se puede deber a diferentes mutaciones en la proteína de la filagrina, inflamación cutánea u otros factores estresantes o externos y los portadores de la mutación de la filagrina van a tener un mayor riesgo de presentar sensibilidad alérgica, alergia alimentaria, debido a que hay una inflamación cutánea más grave en los portadores de la mutación de la filagrina y esto puede ser realmente un factor patógeno importante. La dermatitis atópica también se reconoce que es el primer paso de la marcha atópica y va a facilitar la sensibilización epicutánea y las respuestas inmunes de tipo 2 seguidas del desarrollo de alergia alimentaria y otras enfermedades alérgicas. La exposición ambiental a alérgenos a través de la piel pues va a promover, como ya dijimos, la sensibilidad alérgica y la alergia alimentaria, mientras que la tolerancia inmunológica se puede desarrollar a través de la exposición oral primaria de un alérgeno alimentario. También esto se conoce como la hipótesis de alérgeno dual y esta hipótesis de barrera dual teoriza que evitar un alérgeno, un alimento específico en el primer año de vida podría aumentar el riesgo de desarrollar alergia alimentaria si este se está exponiendo a través de la piel. Esta hipótesis aborda el papel patógeno potencial de la exposición transcutánea a alérgenos alimentarios durante la primera infancia mientras no sean ingeridos. Y bueno, ya se han realizado diferentes estudios que tratan de comprobar esto, de los cuales destacan los estudios murinos en los que se desarrolló una sensibilidad alérgica a los alérgenos alimentarios después de una exposición cutánea y también un estudio clínico en el cual la exposición oral temprana al maní resultó tener una menor incidencia de alergia al maní. El uso frecuente de humectantes a base de aceites naturales también pudiera alterar la barrera cutánea y permitir que los alérgenos penetren la piel así como el uso de productos para el cuidado de la piel que contengan aceite de maní o maní en polvo también pudieran aumentar o se ha visto que se asocia con la alergia alimentaria al maní. Un ensayo clínico controlado se encontró que el uso de emolientes desde el nacimiento redujo el riesgo de dermatitis atópica sin embargo, ensayos más grandes en el Reino Unido y en Noruega no pudieron realmente confirmar este hallazgo y el ensayo de Reino Unido demostró que hay una relación dosis dependiente dosis-respuesta, perdón significativa entre la frecuencia de hidratación y el desarrollo de alergia alimentaria en bebés de tres meses con y sin dermatitis atópica. Y en la década de los noventas se recomendaba la evitación de los alimentos para los bebés que tenían un alto riesgo de desarrollar alergia alimentaria para poder prevenirla. Posteriormente, varios estudios encontraron que la exposición tardía de estos alimentos alergénicos realmente no reducía el riesgo de alergia alimentaria y se actualizaron las pautas de acuerdo con las nuevas recomendaciones las cuales dicen que se deben introducir los alimentos sólidos entre los cuatro y los seis meses de edad para prevenir alergias alimentarias. En cuanto a las fortalezas y las limitaciones del estudio bueno, las fortalezas es que incluyeron un gran número de estudios los cuales tienen una alta calidad de los mismos y de las limitaciones pues que tenían diferentes definiciones del diagnóstico para dermatitis atópica alergia alimentaria y sensibilidad alérgica pudiendo dar lugar a una clasificación errónea de estas enfermedades. La evaluación de la gravedad de la dermatitis atópica difirió también entre los estudios y se incluyeron también solo estudios que eran publicados en el idioma inglés. Y en cuanto a las conclusiones del estudio la sensibilidad alérgica la alergia alimentaria y la alergia alimentaria aprobada por reto eran comunes en personas con dermatitis atópica y viceversa lo que refuerza que los pacientes con dermatitis atópica a menudo pertenecen a un grupo de pacientes con etiopatiogenia alérgica. Los médicos deben de ser conscientes de la relación bidireccional pero aún no está realmente claro qué acciones preventivas pueden ser más efectivas y en qué medida la evitación de los alérgenos en personas alérgicas con dermatitis atópica pudiera mejorar esta condición. Como conclusiones personales bueno pues la dermatitis atópica sabemos que es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se caracteriza por cruito intenso piel seca lesiones eczematosas recurrentes además que la exposición a alérgenos alimentarios puede empeorar la dermatitis atópica o desencadenarla en pacientes con dermatitis atópica recurrente la sensibilidad la sensibilización a alérgenos alimentarios no se produce únicamente por vía digestiva como se creía anteriormente sino que también se puede desarrollar después de la exposición primaria a alérgenos en la piel y que la dermatitis alérgica y la alergia alimentaria comparten similitudes en las vías de inflamación tipo 2 caracterizadas por niveles elevados de inmunoglobulina de IGE eosinofilia infiltración de células teoxilares tipo 2 y realmente este artículo pues destaca la estrecha relación que hay entre la dermatitis atópica la alergia alimentaria con una mayor prevalencia de alergia alimentaria en personas con dermatitis atópica grave también enfatiza la importancia de la barrera cutánea y la prevención de la aparición de dermatitis atópica en la infancia como posibles estrategias para reducir el riesgo de alergias alimentarias y entrando ya al checklist ¿son válidos los resultados del estudio? bueno sí son válidos debido a que se realizó un análisis en el cual si tres o más artículos tenían datos disponibles pues ya se incluían y la heterogeneidad se realizó con pruebas adecuadas como son la valoración mediante Cochrane y la revisión examinó una pregunta clínica y centrada pues sí sí lo hizo debido a que la pregunta de investigación se orientó en determinar la prevalencia y asociaciones direccionales de dermatitis atópica con sensibilidad alimentaria alergia alimentaria y alergia alimentaria aprobada por reto se realizó una búsqueda exhaustiva de las bases de datos apropiadas y se exploraron fuentes potencialmente importantes para minuciar el riesgo de perder estudios relevantes sí los tres autores que ya mencionamos extrajeron de forma independiente las variables de cada estudio y se utilizaron los criterios para establecer o seleccionar artículos para su inclusión sí se realizaron los criterios de inclusión y de exclusión y los estudios que reportaron una prevalencia de sensibilidad alimentaria alergia alimentaria y alergia alimentaria aprobada por reto en individuos con dermatitis atópica y los estudios que examinaron ya las asociaciones entre los mismos se evaluó la calidad de la metodología de los ensayos se ponderaron en consecuencia sí la calidad de estos estudios incluidos en los análisis cuantitativos se evaluó mediante la escala de Newcastle Ottawa y si fueron reproducibles las evaluaciones de los estudios sí sí son reproducibles los resultados fueron similares de un estudio a otro pues sí hubo resultados diferentes entre los estudios que se analizaron y qué tan sensibles son los resultados a la forma en que se realizó la revisión pues realmente no son tan sensibles debido a lo que ya mencionamos que tenían diferentes definiciones de las diferentes variables ¿cuáles son los resultados? pues básicamente que la prevalencia global combinada de estas tres variables en personas que tenían dermatitis atópica fue de un 48.4% 32.7% y 40.7% respectivamente que la prevalencia de dermatitis atópica en individuos con estas tres variables fue de un 51.2% 45.3% y un 54% respectivamente y que los niños con dermatitis atópica tenían prevalencias agrupadas de sensibilidad alérgica más alta que los adultos con dermatitis atópica ¿qué tan precisos fueron los resultados? bueno como ya hemos mencionado la clasificación errónea de la variable exposición por ejemplo un falso o una ocurrencia falsamente elevada de dermatitis atópica debido a un autoinforme puede haber llevado a una dilución de las asociaciones entre las variables y se interpretaron los resultados numéricos con sentido común y con la debida consideración a los aspectos más amplios del problema sí sí se interpretaron debidamente ¿los resultados me ayudaron a cuidar de mis pacientes? pues sí debido a que esto nos aporta información relevante sobre la prevalencia y su relación con la alergia alimentaria las cuales nos pueden ayudar a prevenir las alergias alimentarias tratando de prevenir la disrupción de la barrera cutánea todavía no sabemos realmente cuáles son estas estrategias aún no está claro qué acciones preventivas pueden ser más efectivas y si se consideraron todos los resultados clínicamente importantes si se consideraron los beneficios valen los daños y los costos sí pues por ahora es un avance realmente no no hay como tal un un costo o este entonces pues yo creo que que sí y pues eso sería todo de mi parte no sé si alguien tenga alguna duda comentario gracias